Pierdes tú, gano yo, a mi modo, gano yo, pierdes tú, a ti todo, gano yo, pierdes tú y tus modos, pierdes tú, gano yo. Quiero dar las gracias a Instituto Urbano por brindarme la oportunidad de mostraros mi proyecto a través de una entrevista. Quiero decir que esto, poco a poco, intentaré que haya más información a través de su plataforma y de otras plataformas. Y bueno, que chequeéis su página, que hay mucha información acerca de toda la parte, de toda la cultura que hay en nuestro país y que además está acotejada, que realmente lo que se dice está bien dicho. Y nada, no me extiendo mucho más porque yo soy un parlanchín y no pararía nunca. Un saludo desde Pozuelo para toda esa gente de mi Instituto Urbano.